El objetivo de InnoCámara es contribuir a la mejora de la competitividad de pymes y autónomos del campo de Gibraltar mediante la integración de la innovación y sus estrategias empresariales. Junto a la novedad planteada en materia sanitaria, el proyecto contempla ayudas para la mejora de procesos productivos de los que se deriven ventajas competitivas, mejoras medioambientales o en las condiciones de seguridad, así como medidas específicas en el campo de la coeficiencia energética. Para ello el programa contempla dos fases diferenciadas, una primera de asesoramiento en la que se identifican posibles actuaciones de mejora en la empresa y una segunda de ayudas directas para la implantación de soluciones innovadoras y que alcanzarán hasta un 70% de la inversión prevista con un máximo de 7.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez transcurridos cinco días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia y que se prevé que se produzca en los próximos días. Tanto la presentación de solicitudes como la tramitación de las ayudas se realizará exclusivamente de forma telemática a través de sede electrónica.